La estructura y función de una molécula de proteína se encuentra determinada por el orden, cantidad y tipo de aminoácidos presentes en la cadena. Esta secuencia de aminoácidos se denomina estructura primaria. ¿Cómo se forma la cadena? ¿De qué manera se realiza la polimerización? Aquí se puede apreciar un aminoácido con su grupo colateral, representado por el elipsoide. Y aquí podemos ver un aminoácido diferente con un grupo colateral distinto, representado por un hexágono. Cuando ambos aminoácidos se ubican uno al lado del otro, el grupo amino de uno de ellos puede reaccionar con el grupo ácido del otro. Cuando se presenta esta situación, el agua se elimina y se forma el enlace péptido. Uno tras otro, los aminoácidos se enlazan para formar una larga cadena. La gran mayoría de las proteínas cuentan con más de 100 unidades de aminoácidos en una sola cadena de polipéptidos. La cadena cuenta con su propia espina dorsal compuesta de unidades que se repiten. Los diferentes grupos colaterales se encuentran unidos a esta espina dorsal. Las cadenas de aminoácidos ópticamente activas son las que hacen posible la vida y su diversidad. Toda vida depende de cómo se ordenen los aminoácidos en la cadena. ¿Por qué? En la historia de la estructura de la proteína, la cadena es sólo el punto de partida. En realidad, la mayor parte de las cadenas se retuercen y adoptan la forma de una espiral. ¿A qué se debe que asuman esta forma de espiral? La razón son los enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno que se encuentran, ya sea entre las diferentes partes de una cadena única o entre cadenas, dan origen a un segundo nivel de estructura para las proteínas.